Comenzamos las notas internacionales en Perú, donde inició la octava cumbre de las Américas con el foco puesto en la corrupción y la crisis política y económica de Venezuela. El presidente estadounidense Donald Trump no asiste al encuentro, pues supervisará la respuesta de su país a la crisis siria. La octava cumbre de las Américas llega a su cita en Lima con la ausencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una figura controvertida para la región por sus políticas hostiles y proteccionistas. Este foro se realiza en un momento crítico para América Latina, inmersa en numerosos escándalos de corrupción, tema central de la cumbre. Según datos de Transparencia Internacional, 13 de sus países aparecen entre los 100 peores calificados del mundo. El avance más práctico sería la colaboración entre los sistemas judiciales, fiscales y policiales de los diferentes países para poder agilizar las informaciones y en todo caso las extradiciones de personajes corruptos. Todo parece indicar que Venezuela va a suceder a Cuba en su condición histórica de país ausente, pero protagonista de todos los debates. Los gobernantes van a analizar la crisis del país bolivariano, ya que dicen que afecta a toda la región. Solo en Lima ya viven más de 100.000 venezolanos que van a pedir a los gobernantes la apertura de un canal humanitario. Y estamos aquí en la cumbre para lograr que se presione de una vez por todas para que el gobierno de Maduro abra las puertas a todos los países del mundo que quieren ayudar con comida y medicinas a una situación crítica. También centenares de chavistas se manifestaron contra la decisión de Perú de no invitar, por adelantar las elecciones presidenciales, al presidente Maduro. Gracias.